Encender una veladora cada primero de mes y año nuevo representa la bondad, pureza y paz. La tradición es de prender una veladora cada día primero del mes para que haya abundancia, prosperidad en el hogar. Cada color tiene su significado, sirve para el dinero, para el trabajo, la salud. Afuera del Templo de Santa Mónica se observan a comerciantes ofrecer este producto propio de la temporada, como ocurre en las 5 de mayo y 18 poniente en el Centro Histórico. La de 12 colores es la tradicional, pero ahorita está tranquilo esto, esperemos que arranque un poquito más. De acuerdo, además para qué más hay, el borrego de la abundancia. El borreguito de la abundancia, el colchoncito de las 7 semillas, el tradicional para la bendición de la casa, los reliquiarios para regalarlos, para que nos vaya bien en el año. De tal suerte que hay de todos los colores y para todos los gustos, las cuales primero se bendicen con el padre y después se encienden en casa. Ah sí, años veladoras, les llevo a bendecir que esté para cada año, en cada mes, en cada mes, y reza aún también a la divina providencia. De acuerdo con el ritual, se enciende un color específico por cada mes. Enero, color oro, para atraer la prosperidad. Febrero, color blanco, para atraer la serenidad y armonía. A nuestros hogares, marzo rojo para alimentar el amor y abril amarillo para atraer la felicidad. Y así sucesivamente. Con imágenes de Aurelio Martínez, Fernando Mendoza, reportero, Zed Noticias.